Pese a operativos policiales y del propio sindicato único de choferes de automóviles de alquiler de Sucha, persisten los ataques sexuales y robos de taxistas a usuarios y más ante el pleito legal que hay por la Secretaría General del Gremio Taxista en Chetumal entre Sergio Cetina Valle y Rafael Cetina Galván, alertó el apoderado legal de la agrupación Frontera Sur, Elohim Povedano Carvajal, dijo que esto afecta sin lugar a dudas la confianza de la gente usuaria del servicio del taxi en esta ciudad capital. Sabemos que han dado muchos actos delictivos en la ciudad y no queremos ser involucrados. Para asegurarte que si nos damos cuenta de los números económicos, comprenderemos a qué agrupaciones están afiliados. ¿Son agrupaciones de Sucha o no son de Sucha? Pues algunos sí y otros no, porque sabes que hay muchos taxis sueltos ahorita en coaliciones, por decirlo así. Entonces, aunque de alguna manera tenemos que ser claros, coaliciones Sucha. Ha habido hasta intentos de ataco sexual, vamos a decir, de taxistas que están involucrados con pasajeros y taxistas que se llevan ciertos artículos y no aparecen. Sí, en este sentido, sí quiero aprovechar la entrevista, Juan Pablo, para informarle y pedirle el favor a la ciudadanía en general. Siempre que hay algún tipo de asunto de esta naturaleza, por favor, observen el número económico. Y se acabarían lo que sí son ellos o son aquellos. Aquí, ahora sí que los colores mandan. El apoderado legal de la agrupación Frontera Sur supervió que ante este tipo de situaciones que rayan en el delito, Frontera Sur está intentando que le reconozcan su estatus como agrupación taxista con logotipo y colores distintivos, para de esta manera no exista confusión entre la población y sepa qué unidad es la que aborda. Respecto al Sucha, explicó que debe de haber una limpia profunda y a conciencia, pues no pueden permitir que sigan habiendo este tipo de personas arriba de los taxis cometiendo esos atracos a los usuarios. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.